Raimundo Cruz, entrevista a Raimundo Cruz, le saluda, cincuenta ciudades del país en La Zana en este momento y esta entrevista la vamos a poder ver más tarde noche en nuestro portal www.enterados.com.mx entera el dos con número punto com punto mx Catedrático César, le saludo y le pregunto ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la comunidad politécnica? ¿Satisfechas con este primer encuentro con el gobierno federal? ¿Qué sigue? ¿Dónde están parados y hacia dónde van? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, pues mira, te podría decir que estamos parados en demandas legítimas el movimiento estudiantil ha puesto sobre la mesa el día de ayer lo que vimos fue un ejercicio de diálogo y vimos que los jóvenes, el ejercicio de la no represión y creo que no estaban jugando, creo que han vivido la represión por parte de los corros están preocupados por el regreso a clases, pero finalmente creo que ellos han empezado a avanzar en esta construcción y quieren, lo que quieren, lo que están diciendo es buscar la democratización de Politécnico y buscan la instalación del Congreso Nacional Politécnico con carácter resolutivo De antemano, déjame manifestarle, creo que es el reconocimiento de muchos, no solamente este servidor sino de muchos, que han sabido manejar muy bien este aspecto, ustedes tienen unas inquietudes están buscando algunos objetivos muy legítimos, pero se han sabido manejar de manera la verdad hasta es sorprendente que nos ha contaminado el movimiento de ustedes con el asunto de los jóvenes de Ayotzinapa, independientemente de que ustedes hayan mostrado o hayan dado o dado además recientemente o en la práctica apoyo sobre esta tragedia, esta contingencia que tenemos en el país, pero creo que se han sabido manejar y no han permitido que se mezcle que se contamine su expresión, su movimiento catedrático Pues mira, yo lo que te podría decir más bien es que justo lo que Ayotzinapa da es la oportunidad de avanzar por una justa demanda de educación pública creo que los jóvenes en este país están en estos momentos puestos los ojos encima de ellos creo que el Politécnico está avanzando en no solo recuperar la demanda de la presentación con vida de esos jóvenes, sino también la demanda de una educación más justa una educación para todos incluyente y en ese sentido están buscando cambiar la cara al Politécnico Tú sabes que los estudiantes del Politécnico en su mayoría son pertenecientes a la clase media y clase media baja y están entonces pues buscando generar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias Sí, eso es importante Estamos entrevistando auditorio al catedrático César Iglesias integrante de la comunidad politécnica él es maestro de la Escuela Superior de Comercio y Administración y le quiero preguntar, maestro César ese primer encuentro que tuvieron ayer ¿hay disposición del gobierno federal? ¿ven avances? ¿ven luz en el camino? ¿o se puede esto oscurecer? ¿se puede poner negro? ¿los no barrones se ven en el horizonte? ¿cuál es su expectativa? Mira, nosotros lo que vemos es que lo delicado del asunto es que pueda haber un proceso en donde no se pueda llegar a nada eso sí es paso de la mesa pero finalmente si hay voluntad lo que podemos ver es que se puede avanzar en instalar el Congreso Nacional Politécnico se puede ver en que un director general no esté aliado al corrismo eso es lo que están preocupados los muchachos lo que buscan es más bien generar una correlación en donde el diálogo sea productivo que la nación vea que son jóvenes que quieren estudiar y que quieren poner sobre la mesa temas fundamentales como el desarrollo tecnológico de la nación y creo que eso es algo histórico para todos en este país sí, tiene mucha razón la verdad que decirlo el Politécnico ha sido reconocido a nivel internacional en varios eventos en muchos eventos de desarrollo tecnológico de robótica en fin, en varias áreas están siempre trayendo los primeros lugares y además muy discretos muy calladitos sin hacer tanta algararaca tanta argüenden y tanta estridencia están haciendo las cosas de manera muy adecuada una pregunta que me han hecho varias personas y no he sabido contestarla si se la quiero hacer a usted maestro César no tienen director en este momento no se encuentra céfala la dirección del Politécnico no tienen mando no tienen timón o cómo se están manejando mira, la demanda principal del movimiento en el privo petitorio era que se avanzara a la votación universal para escoger un nuevo director general y avanzar en la configuración digamos ya no de una elección del presidente finalmente la mesa de diálogo está avanzando en la posibilidad de generar el acuerdo de esperar un director general pero que la propia asamblea pueda respaldar que la propia asamblea pueda legitimar en la medida en que sea incluyente lo que se espera es que el próximo director general pueda convertir estas demandas las pueda traducir y además las pueda establecer en ese caso hay una vía muy importante que es la figura del encargado de despachos y creo que todos están coincidiendo que el próximo director más bien va a ser un encargado de despachos que podrá llevar a cabo el Congreso Nacional Politécnico para la elección de un nuevo director general para que no haya cuestiones de género el próximo encargado o encargado el próximo director o directora porque no importa si es hombre o mujer ¿verdad? Sí, claro o sea lo que importa en ese sentido es que el encargado de despacho pueda dar agilidad a la instalación del Congreso Nacional Politécnico y el otro asunto fecha para regresar a clases porque no vayan a perder el semestre mira es una de las cosas que los jóvenes han entendido muy bien y creo que es aplausible la Secretaría de Educación Pública muestra el diálogo dijo que este semestre no se va a perder porque están dispuestos a recalendarizarlo la discusión es que al final de la quinta mesa de esta mesa de diálogo que será la mesa que se llama violencia y por ritmo al finalizar la discusión de esa mesa se establecerá ya definitivamente si los estudiantes están conformes con todo lo que ya se ha discutido el levantamiento y lo que ellos ven es que la mesa de diálogo puede salir fortalecida de este proceso Ahora ¿Ustedes va a haber paro de varias horas de muchas escuelas? ¿El poli se suma a ese paro en apoyo a los jóvenes de Ayotzinapa? Sí, mira el día viernes de la semana pasada se iba a cabo una marcha de Zacatenco a Gobernación en donde hubo una mayoría politécnica que buscó el apoyo de la presentación con vida de los normalistas creo que esto es importante hay una sensibilidad en el poli pero más allá de de la presentación con vida pues es la sensibilidad de que son estudiantes y esta problemática de jóvenes pues tú ya sabes ¿no? de 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad solo 1.7 puede entrar a las universidades públicas y los demás son pues carne de cañón para todas las cosas que están estudiando en este país y la demanda de una educación incluyente creo que es justo los que los técnicos la están abanderando en estos momentos Estamos entrevistando auditorio al profesor César Iglesias del Consejo General del Instituto Politécnico Nacional ¿qué mensaje le quiere dar al auditorio si está no hable maestro? Pues finalmente en el pueblo de México la situación es la siguiente que los estudiantes se están concientizando se están tomando en sus manos proyectos de educación se están haciendo muy responsables lo que estamos viendo es que nuestros jóvenes no son ningunos mejores de edad son unos adultos con plenos derechos y están buscando gesternos y creo que eso es muy sano para toda la cultura que está viviendo este país Hay nada más la petición creo que no solamente este servidor sino de mucha gente que no permitan que se contamine que no vengan grupos ajenos terceros aprovechen un momento muy real de parte de ustedes para que al ratito ya sabemos historias en otro momento o en otras circunstancias que se han dado sobre todo que hay algún movimiento juvenil o estudiantil estamos en comunicación muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias ahí está pues el punto de vista de los integrantes del consejo directivo del politécnico nacional en el teléfono